¿Qué pasa, Borbemaníaco? Soy Borbek y aquí estamos una vez más con Legend of Grimrock. Habíamos dejado esto preparado para bajar ahí. Es una prueba un poco jodidilla, pero antes de eso vamos a hacer otra cosa. Aquí nos hemos dejado algo y quiero hacer eso antes que nada, porque es bastante interesante. Y hace un par de niveles, lamentablemente. Me tiré a una sala. Creo que la sala en la que me tiro es del piso anterior caer aquí. Y es una de estas. Creo que es esta sala de aquí, que tiene un teleport y ya está, y no vi nada. Lo vi en el vídeo, luego se me olvidó completamente. Hay un botón ahí y vamos a venir a esto. Entonces voy a tener que venir a esta sala. Pero primero vamos a hacer lo que tenemos aquí. Y luego haremos eso. Ahora nos vemos. Vale, si recordáis, aquí abrimos algo quitando... Creo que quitamos una antorcha o pusimos una antorcha. Encontramos esto. Y lo que no vi fue que hay aquí un botón en la pared. Que nos abre el camino a una sala interesante. Si miramos aquí, pone... Cripta del orbe. Oye, hay cosas por ahí de fondo. Y el orbe... Esto tiene... Tiene un pequeño problema. Vale, si avanzamos ahora... No pasa nada. Queremos cruzar. Y vamos a ver, porque la verdad es que... No sé cómo hacer esto. Imagino que la idea aquí es dejar una piedra. Y ahora podemos cruzar. No parece, pero sí... Eso es. Hay que dejar caer una piedra ahí. No tirarla. Vale. Si la dejamos caer, cae aquí. Y si la tiramos, se va para ahí. Y aquí tenemos el orbe. El orbe radiante. Que no tiene sitio para llevar. Vas a comerte un champiñón de estos. Y vamos a tener cuidado que viene efectivamente... Un pesado de estos. Vamos a ver si lo podemos matar rápido. Sin que nos reviente. A ver si... Con un poco de suerte me gustaría congelarlo también. 50 puntazos. La madre que lo parió. Vamos a salir rápido, porque está... Este aquí. Ahora miramos lo que hace el orbe. Que es bastante interesante. Igual. No estoy teniendo mala suerte con... Con el congelar. Me estoy quedando sin luz, además. Qué maravilla. Venga. Podríamos habernos llevado ahí... Una buena leche. Bueno. 450 TX. Vale. Vamos a mirar lo que es el orbe. El orbe nos da 15 puntos de energía. Dos de... Y dos de voluntad. Es básicamente una mejora de esto. Pasamos de tener 155 de energía. A 165. Pero lo que es más importante. Ganamos también más energía al subir de nivel. Así que con eso podemos... A ver, técnicamente podemos llevar las dos cosas. Podríamos ir así. Ir con un orbe y esto. Pero el problema de esto... Para empezar... Esto solo nos da 5 puntos de energía. Realmente no ganamos mucho por ello. Pero también pasa que... Si no podemos lanzar cojuros ya no podemos atacar. Entonces lo que voy a hacer por ahora va a ser dejar el palo este. Que realmente... Ya ha cumplido su función. Vamos a llevarnos esa flecha que me he dejado. Y... Ahora sí que sí. Hemos acabado aquí. Tengo que volver al piso de arriba. Que por suerte está bien cerca aquí la escalera. Y ahora nos vemos... Cuando me deje caer aquí otra vez. Para sacar el pequeño secret que nos dejamos. Vale. Pues aquí estamos llegando a la sala esta. Si recordáis tuvimos que hacer aquí mariobras y demás. Y me dejé caer. Y creo que encontré una hierba o algo. Pero... Hay un enemigo ahí detrás, por cierto. Como estaréis viendo. Y está este botón. Y ahora... De hecho son dos. Mira que bien. A ver si puedo pillar a este. Bien. Tengo la sensación de que... He perdido en algún momento un montón de... De virotes. Yo tengo seis. Tenía doce o así, ¿no? Bueno. Tenemos bombas extra para nuestro... Hombre lagarto. Y... Y ya. Eh... Me imagino que... Los habré dejado en algún sitio. Igual he luchado contra el... Contra el gangrejo. Habré perdido ahí unos cuantos. Así que aprovechando que voy a subir. Voy a mirar en la sala. Si me he dejado... Por allí. Los virotes. Como un idiota. Y... Y nada. Esto es todo lo que había aquí. ¿Vale? Es todo lo que nos habíamos dejado. Pero cuenta como secret. Así que... Había que volver a por ello. Bueno, nada. Vuelvo otra vez al piso de abajo. Ahora nos vemos. Vale. Parece que aquí me he dejado... Un... Eh... Cuatro. Vale. Ya está. Simplemente habían caído en el teleport. Y ya está. Vale. Pues vamos a la prueba esta que estábamos diciendo. Por cierto, aquí... Cuando han salido los... Los cangrejos antes... Se ha cerrado esto. Hay que volver a... Se cierra aquí. La pared. Hay que volver a apretar el botón para poder salir. Y ya está. Vale. Pues vamos a venirnos aquí. Y creo que no me he dejado nada más en este mapa. Nos hemos llevado a lo importante. En cualquier caso. Vale, pues... Estoy yendo bien. Estoy yendo... Bien. Vale. Ahora viene... Esto es una parte bastante jodida. Vale. Sobre todo si lo hacemos a este nivel. Pero bueno. Es el nivel. El que hay que hacerlo realmente. Ahí lo pone. El Fighter's Challenge. Vamos a guardar la partida. Y tenemos... Esto. Que bueno. Ya veis que puede ser... Básicamente... He tardado demasiado. Y va a morirse... Nuestra colega aquí. En cualquier momento. Vale. Vamos a recargar. Veis la movida, ¿no? Entonces... La idea aquí... Es... Entrar en la sala. Y... En cuanto podamos... Hacemos hueco y nos vamos para una de las... Cuatro esquinas. Y así al menos nos quitamos dos... Dos ángulos de ataque. Y medio protegemos a la línea trasera. Que es la que tiene problemas realmente aquí. Voy a usar... Voy a usar... Bombas de fuego. Que para eso las tenemos. Es un buen momento para usarlas. Y... Probablemente podría usar también las cargas de esto. Está bastante bien. No lo vamos a usar en otro caso. Así que... Las vas a llevar tú. Por ahora. Vas a dejarle la ballesta equipada. Y vamos allá. Si puedo. Demasiado lento. ¡Ah! Bueno. Vamos a recargar otra vez. Se puede hacer esto, ¿vale? Vamos a ver. Igual... Joder. Estoy seguro de que... De que esto es... Es útil. Aquí. Pero lo mismo... Lo mismo... En lugar de las bombas de fuego uso otras. Por el momento... Es que igual hace poco daño. Usarlas de congelar. Lo que pasa es que las de congelar son demasiado útiles. Vas a escolar de fuego. Vas a guardar la partida. Y vamos a... Los pichos se están moviendo ahora. Vale. O sea, cuando entremos... No están siempre colocados igual. Si no me equivoco. Vamos allá. Cago en la leche. Venga. Intenta avanzar. Un poco más. ¡No! Como veis... Es súper jodido. Y es súper jodido específicamente por la... Por la línea de atrás. Pero... Merece mucho la pena hacer este desafío. Lo más que quiero es que sobrevivan. Vale. En esa dirección... No parece que tengamos mucha suerte. Voy a intentar ir para atrás. No podemos. Por ahí. Por ahí. Vale. Cago en la leche. Vamos, vamos. ¡No! 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 Que a otro. No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Estamos más o menos bien. Por favor. Vale. ¡No! ¡La vaca! ¡No! Es... Es muy jodido. ¿Puedo? A ver. Otra opción, obviamente. Es... Vamos a recarre. Quiero que sobrevivan todos. Va a ser complicado. Tenemos una poción. Otra poción. Estas dos pociones deberían ser suficientes. Pero por si acaso. Voy a darles más. Y... A guardar. Y vamos a ir con ojo. Habéis visto que ahí... No ha salido del todo mal. Tenemos el problema aquí. Del peso. Vamos a ir así. Hacemos los dedos. Guardamos la partida. De la buena. La madre que me parió. Tómate la poción. Hacemos limpia. Joder. ¡No! No quería hacer eso. Quería tomarme otra poción. Gracias. No. Eso no era. No puede ser. Se nos muere. No puedo. No tenía sitio para darle una poción. La madre que me parió. Ya. Tengo un plan. Tengo un plan. Bombas. Bolas de fuego. Volando por todas partes. Un montón de pociones aquí. Esto no puede fallar. Venga, va bien. Va bien. Vamos sorprendentemente bien de vida. Alguien que pegue, por favor. Gracias. Vale. Tú ya no puedes tirar nada. Tú sí. Vale, tómate una poción. Level up. Eso es una suerte. No pasa nada si nos quedamos sin magia de fuego de esta espada. No lo vamos a tener que usar nunca más. Está bien tenerla, pero ya está. Vale, tómate una poción. Tú estás sin... Sin nada. Cago en la leche. Tira algo, por favor. Por suerte, la protección, en este caso específico, sí sirve bastante bien, como podéis ver. Casi... Tarna casi no está sufriendo. Y bueno, esto ya está más o menos resuelto. Dios. Estamos sin munición. No llega, obviamente. Y todo el mundo sobrevive. Recuperamos todo. 10 y 10. Perfecto. Vale. Guardamos la partida. Esto es jodido. Pero hemos hecho, hemos hecho... Espero haber cortado todos los fracasos, porque soy un poco... Vale. Pues tenemos 4 puntos. Podemos pillar 10 de energía. Esto ya realmente de aquí no vamos a sacar mucho. Mientras que esto, el Improved Frostbolt, va a hacer mucho más daño. La magia de hielo. Bueno, el Frostbolt, que es el conjuro que congela. Y creo que esto sube también la posibilidad de que congele, lo cual es muy interesante. Podemos, como veis, tenemos el... Si nos subimos hasta 32 puntos, vamos a tener bono para todo el mundo contra frío. Y es bastante. Es útil hacia el final del juego. Son 25 puntazos. Otras opciones que tenemos son subir otras cosas. Vaya. Esto no está mal, por ejemplo. A veces no lo vamos a usar realmente. Esto, la cosa es que ya no... O sea, no vamos a llegar a 50 puntos, que es como lo importante aquí. Entonces, no sé muy bien, no sé muy bien. Creo que... Hmm... Podríamos subir también un poco de magia de fuego, simplemente por tener. Es más útil la de rayo para hacer daño, pero es que la gracia de la de fuego es que ya llevamos 3 puntos. Y no recuerdo si hay libros de los otros dos. Imagino que sí, pero no me acuerdo. La cosa de esto también es que no vamos a llegar a 24 puntos de fuego. ¿Qué nivel somos exactamente? 10. A partir de por aquí empieza a subirse más lento. Hmm. Vamos a intentar conseguir el círculo de protección para todos, que es útil, y ya está. Vale. Antes de seguir con todo esto, vamos a... Vamos a hacernos... No, esto no. Esto. Eso es. Vamos a recuperar un par de pociones. Soy mongolo, quería hacer esto. Y... Vamos a repartirlas. Hacemos otra aquí. Pociones de vida son... Generalmente lo más útil, lamentablemente. Vamos un poco hasta las trancas. Esto nos podemos deshacer de ello. Y vamos a ver cómo andamos de comida. Y lo mismo nos podemos deshacer de alguna cosilla más. Vamos bien de comida, así que... Bueno, tenemos aquí un par de bombas. Para recuperar lo que acabamos de... De gastar. Y tenemos eso allí. Que, ya os digo, es buena cosa. Vale. Ahora que hemos limpiado esto... Bueno, vamos a ver primero si hay algo más... Si hay más cosas. Por ejemplo, esta bomba de veneno. Y aquí tenemos que meter una llave dorada. Lo cual, pues parece malo hasta... Porque no tenemos llaves doradas. Pero aquí está. Está en el suelo. Y creo que hay más cosas en esta sala. Ahora miramos lo que... Bueno, vamos a pillar ya lo que hay aquí. ¿Qué más da? Es el escudo de valor. Es el escudo de valor. Y eso nos abre el teleport. Y el escudo de valor es el mejor escudo del juego. Nos da dos puntazos de fuerza, 10 de evasión y resistir al fuego 20. Esto nos permite también que nuestro colega gane tres puntitos extra de evasión. Y nos podemos deshacer de este escudo. Dejarlo ahí en lugar del de valor. Y vamos a ver si tenemos... Mira, da luz. Vamos a ver si tenemos algo en las paredes. Porque me suena... Me suena que esta sala tiene... Tiene premio. Efectivamente. Un tesoro. Que nos vamos a llevar. Y... Otra... Bomba de veneno. No sirve para nada. Ese... Ese es eso. Otro... Otro de estos. Y no sé si había más. Así que voy a seguir mirando. Mirando también. Que no me deje... Una runa o algo así. Pero no parece. Creo que... Creo que eso es todo. No hay nada dentro de esto tampoco. Vale. Pues... Hemos superado una prueba. Una de las pruebas más difíciles del juego a estas alturas. Así que... Ahí queda eso. Vale. Pues... Debemos de estar cerca de subir con todos los personajes. No. No, claro. Tiene 25% extra. Por eso ha subido tan rápido. Probablemente cuando el resto les queda todavía un cuarto de nivel por subir. Bueno, no es... Un cuarto es... En fin. Pues nada. Vamos a venirnos aquí porque... Ya está. Está limpio el nivel. Y que vamos a empezar a experimentar el siguiente. No por aquí. Vale. Estoy yendo para allá. Y se oye por aquí. Un coleguilla. Vamos a ver qué tal. No, muy bien. Me esperaba... Bueno, es... No me he fijado cuánto... 90, eh. Qué pico. Madre que me parió. Claro. Qué daño hacemos con el Frostbolt ahora mismo. 49. No está mal. No va mal. Que nos recuperamos la vida y todo. Y al fin podemos bajar al siguiente piso. Vale, eso ya lo habíamos mirado. Pues vamos para allá. Hmm. Vale. Estamos en las cámaras antiguas. Tenemos aquí un botón que parece que abre esta puerta. Vamos a ver el resto antes de meternos ahí. Bueno, estos en el 2 son lo peor. Parece que hay más limos ahí detrás. Más puertas cerradas con botón para abrirlas. Más limos por ahí posiblemente. Dios. Me había olvidado este nivel. Tenemos muy mala suerte además con esto de congelar, me parece. Pero, comparativamente... Estamos sufriendo mucho menos daño que la última vez que nos encontramos con limos. Menos mal. Pensaba que no íbamos a poder hacerlo nunca. Fijaos lo que dura ahora el congelado. Cuando entra, claro. A ver si no nos causan enfermedad. Estaría bien eso. Y si podemos ir así, poco a poco, como escaloradamente con los ataques, a guardar, pues la cosa irá mejor. Porque podemos básicamente hacerles stunlock. Estamos sin energía. Hemos gastado un montón ahora aquí a lo loco. 20 puntazos. Vale. 90 de daño. No me vaya a que me paria. Hola. Creo que ahí hemos disparado dos veces, por cierto. Hemos disparado dos pilotes juntos. No os he notado. He sufrido daño dos veces. Vale. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Antes de mirar todas las puertas esas, vamos a despejar un poco esto. Tenemos ahí el laberinto de las sombras. Que es... No sé si es la sala que estoy pensando, pero si lo es, es una sala muy divertida. Por cómo funciona el juego. Es una cosa... Es una cosa graciosa. Vale. Y por ahí tenemos derrumbe. Voy a marcarlo para... No confundirme luego. Creo que esto es una sala y esto es otra sala y ya está. No tiene... No tiene más. Por sea, vamos a lo que hay al otro lado. Voy a guardar. Dos flechazos otra vez. Perfecto. Otra vez. Otra vez. Vale, parece que... Todos son flechas de dos en dos. Y aquí parece que vamos a subir un poco. Bala Foria ha subido. Vamos a ver el resto. Bueno, eso solo era no recuperar energía, si recordáis. Una capa rota, pero lo interesante es que tenemos una nota debajo. Que pone... Creo que es esta la que hemos descubierto ahora. Y no esta. Esto no nos ayuda mucho. Esto no nos ayuda mucho. Y esto no nos ayuda mucho. Vamos a deshacer las notas viejas para que deje de pasar esto. Porque me pasa siempre que cojo una. He descubierto que si abres todas las puertas menos una. Aquella en la que... O sea, menos una. La puerta... O sea, si dejas cerrada la puerta donde la corriente es más fuerte. Una pared se abre. Voy a dejar algunas provisiones ahí para aligerar mi carga. Vale, vamos a tener que ver dónde... Qué es eso de la corriente exactamente. Pero entiendo que se refiere a estas puertas. Por el momento vamos a abrir. Voy a guardar. La seta. Es curioso que aquí no haya absolutamente nada. ¿Se ha abierto una puerta? ¿O se ha cerrado? Vale. La habíamos abierto ya. Parece ser que... Era aquello donde era la corriente más fuerte. Unos cuchillos. Al final he cogido el que habíamos dejado en el suelo, por cierto, en el piso anterior. Y tenemos aquí en el suelo... Unas... Esto. Piernas de estas que ya tenemos. Así que se van a quedar ahí. Y un hacha. Un hacha de batalla. El hacha de batalla. 20 de poder de ataque. No es malo. Pero no es gran cosa, la verdad. Vamos a dejarlo ahí para el siguiente que venga. Nos llevamos los cuchillos que no vamos a usar jamás. Y ya está. Es un secret un poco... Bueno. Y nada. Nos toca entrar en el laberinto de las sombras. A menos que me haya dejado un botón sin ver. Sois muy buenos detectando eso, por cierto. En los comentarios. Me sorprende. Es como... Creo que te has dejado un botón ahí. Y sí. Siempre. Siempre me he dejado un botón. Es lo más normal. ¿Vale? Es lo más habitual. Es dejarte... No, no es lo que creía que era. Vale. Voy a guardar. Espérate. Igual si era lo que... No, no es la sala que creía que era. Pero... Hay cosas horribles por ahí. Vale. Si no me equivoco. Pisar aquí. Nos teleporta. Nos saca de esto. Si venimos por aquí. Vemos que... Ahí hay luz. Que ahí hay luz. La cosa... Es que esto es el laberinto de las sombras. Entonces tenemos que ir por donde no hay luz. Cuando la luz es más baja. Vengo por ahí que hace mucho ruido. Una nueva nota. Te la vamos a dar a ti porque... Las... Sí, bueno. Vale. Eso. Que no puede acercarse a las... A las antorchas porque... Se voy a deshacerme de esta. Hostia. Y voy a subir de nivel a la vaca. Se me ha olvidado. No puede acercarse a las antorchas porque... Hacen juegos con él. Cuando te acercas a la luz... Pues te teleporta para atrás. Destreza más uno. Va a ser llegar a 50. No sé. Tener el doble de crítico no está mal. La verdad es que la destreza extra nos hace flag of power. Como ya hemos dicho alguna vez. Probablemente empecemos a subir... Construing weapons. Para tener un par de puntos extra de fuerza y poder cargar un poco más. Y assassination. Probablemente assassination. Porque assassination no necesita melee. Si logramos atacar a alguien por la espalda... Es un daño del copón. Con 8 puntitos solo. Vale. No podemos seguir por ahí. No podemos seguir por aquí. Pero tenemos... Un brazalete. De ahí hay cositas también para conseguir. No podemos seguir por ahí, como digo. No sé si hay botones por aquí. Pero vamos a ver qué es el brazalete este. Más... Un montón más de poder de ataque a cambio de ir mucho más lento. No merece la pena. Vale. Ya os aviso. A menos... A menos que se lo demos a este. Porque un 20% más lento... Pero pega dos veces. Entonces... Cada uno es un 20% más, creo. Lo haremos. Lo haremos qué tal se nos da. A ir así. El ir así. Uf. Tenemos aquí otra... Pergamino de... De oscuridad. Que ya sabemos cómo es. Es los dos de abajo. Ahí están. Tenemos un... No. No tenemos una pergaminera. Así que se va a quedar ahí. Aunque... No. Creo que... Eso no era para usar aquí. En particular. Se gano la mierda esta. Ahí creo que no puedo salir. Y mirando si... Estoy seguro que... Por aquí va a haber un botón... Que me he dejado. En una de estas columnas. Que habrá por ahí una... Una pared o algo. Pero bueno. No sé si puedo ir aquí. Vale. Y ahora puedo salir por aquí. No sé si me puedo acercar ahí. Suena algo por ahí. Y aquí tenemos una caja. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Un montón de comida. Pero un montón, montón. Me gustaría que lo llevaras tú. Pero no te puedes mover con ello ya. Por cierto, podemos deshacer nuestra espada. No... Ya no sirve de nada. Vale. Vamos a ir a la comida. Vamos a dejar la caja que pesa mucho. Y vamos a ver... De hecho, vamos a tener que comer enseguida. Así que... Vamos a comernos esto. Vamos a seguir repartiendo comida. Ya puedes llevar otro como el que acabas de dejar. Vamos a ver qué pesa más. Esto pesa más. Y... Tú tendrás que comer también. No. No tienes que comer. Bueno, cómete eso. ¿Dónde ha caído? Aquí. Tenemos demasiada comida. La verdad. Probablemente debería descansar más. La espada que acabo de dejar. Vale. La voy a guardar. Vale. Aquí no podemos venir. No sé. Igual... Igual si hace falta el... El conjuro de oscuridad para este. Tenemos que llegar hasta ahí. Posiblemente. Vale. Por ahí no puedo ir. Creo que esto todavía cuenta como laberinto. Pero aquí sí puedo venir. Hola. No sé si está viniendo. Creo que sí. Nuestro primer... No, no es nuestro primer elemental de fuego. Es un elemental de fuego. Pero bueno. Un level up. Y tenemos una caída ahí interesante. Vale. 10 puntos de vida. 15 puntos de vida. Queremos llegar a los 24 aquí. Y aquí a los 30. 30 y 24. Vamos a ir subiendo esto. Nos da más vida. Más supervivencia. Solo necesitamos 4 puntos ahí. Podemos meter... Da igual donde metamos el punto. La verdad. Voy a meterlo aquí. Porque como digo. Da absolutamente igual donde lo metamos. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos una llave ahí. Creo que está al otro lado de esta pared. Lo que está haciendo ruidos. Que es otro elemental de fuego. Parece ser. Puerta cerrada. Una sala curiosa. Ahora... Pisamos esto. Vamos a ver. Ticando sin luz. No. Pero por si acaso. Vale. Guardemos y pisemos. A ver qué pasa. Oh. Maravilloso. Hostia puta. Corre. 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 Vale. Vale. Ya está. Ya está. Juego pasado. Tenemos un par. Vale. Lo único malo aquí... Este... Joder. 18 de vida. Digo de año. Tener que ir a por... A por las cosas que tiramos. Y que casi no los congelamos nunca. Esto es un poco... Mala suerte. Vale. Con eso hemos hecho ya daño a las dos. Por favor. No nos matéis a Zarna. Gracias. Bueno. Estoy seguro... Creo que queda otro. No. Es el elemental de fuera. Vale. La capa del... Adivinador. Del adivino. Vamos a dejar esto aquí. Porque... Esto nos da 5 de evasión. Y regeneramos mucho más rápido. Y encima... Comemos más lento. Tenemos que comer menos. Es maravillosa. Para... Cheddar. Y está... Lo que es maravilloso para Cheddar. Es maravilloso para todos. Porque mirad cómo está la pobre chica. Tenemos más comida. Y... Nada más. Estoy buscando a ver si hay botones o algo. Y no parece. Lo que sí parece... Es... Que es un buen momento para descansar. Así que vamos a darle. Recuperamos un poquillo. Si tenemos un sueño. No hay sueños. Creo que es cada vez que hay un terremoto. Si hay un terremoto. La próxima vez que descansas. Pasa algo. Pero parece que... No va a ser hoy. Por cierto. Que Zarna ya es la última en subir. Y... Esto es porque en muchos combates. Hemos matado enemigos. Y no ha llegado a pegar. O ha fallado. Vale. Si... Ha intentado dar y falla. Pues es lo que pasa. Pero bueno. Se nos abre. Tenemos aquí la llave... Mirad que no hay nada en las paredes. La llave de hierro. ¿Qué necesitamos para esto? Lo malo es que esto parece haber... No sé si tendría que haberme dejado caer ahí primero. Vamos a guardar. Voy a guardar en otro sitio en lugar del quicksave. Cosas. Y... Vamos a ver si esto nos lleva al mismo sitio. Vale. Brazalete de tirín. 15% de cooldown y 1 de protección. El cooldown... Parece que te viene bien a ti. Más que esa resistencia al veneno que... La verdad es que... Es una mierda. Cuando pegar más es mejor. Vale. Esto ya lo tienes tú. ¿Y tú tenías algo? No tenías nada. Pues toma. Un brazalete antiveneno. Pero si hubiésemos caído... A ver cómo estaban colocadas las... Hemos caído... Por esta. 1, 2, 3, 4. ¿Podemos ir 4 casillas por arriba? Deberíamos... Ir allí. Me pregunto. Espero... Espero no haber perdido nada, la verdad. Por... Por haber cerrado esto. Sí. A ver. Pero no hay ningún secret que no se... No hay ningún secret... Que no se pueda... O sea, que se quede cerrado para siempre. Creo que hay otro elemental detrás. Ahí está. A ver con estas bolas de fuego. Tenemos muy mala suerte con el congelar últimamente. Vale. Hay otro aquí. Y la cosa es que... O sea, si lo congelamos esta vez. Venga. Ya está. Reventado. Vale. Pues vamos a subir a... A Zarnita de nivel también. Eh... ¿Qué quería? Eh... Trust. Trust. Nos vamos a quedar a un punto. La madre que parió. Eh... Vale. Pues como nos vamos a quedar a un punto, voy a ponerme un punto para destreza. Más uno. Y... Vamos a subir a Athletics a dos puntos extra de vitalidad para tener más vida a la vez que subamos de nivel. Tres. Vale, entonces... Mmm... Me imagino que servirá. No es mucho, ¿vale? Pero nos deja también cerca de otro... Otro más diez de vida. Qué bueno. Pues ahí está. Uy. Cabe una leche. Lo he hecho mal. Vale. Vale. Cabe una leche. Va a ser que tenía que haberme dejado caer por ahí también. Vamos a guardar. Y vale. Estamos... Estamos al otro lado. Eh... Habríamos caído... Aquí. Vale. Esta es la que he cerrado antes. Vamos a... Vamos a ver si me habría dejado algo realmente. Si no hubiese caído. Y... Parece que no. Así que nos llevamos lo que queda de mapa. Y ya estamos aquí otra vez. Eh... Vale. Esto es el laberinto. Que no sé si se puede sacar entero, de hecho. Pero vale. Ya hemos hecho... Parece que hemos hecho... Todo lo que hay que hacer por aquí. Vale. Estoy mirando porque... Digo, igual me he dejado alguna sala. Pero no, no. Tenemos aquí las dos estas. Esto es el laberinto. Hemos llegado aquí. Nos hemos metido aquí primero. Y ahora hemos hecho... Hemos hecho esto. Vale. No queremos tirarnos por ahí ya. Eh... Un momento. No. Sí. Eso cae al mismo sitio. Casi seguro que cae al mismo sitio. Sí. Y allí habremos caído. Vale. Uy. No. Vale. Pues vamos a guardar. Tenemos aquí... Más elementales. No. Suenan. Pero no sé dónde están. Vale. Por ahí tenemos limos. Y ahí suenan los elementales. Puerta cerrada. Recuperamos vida y tenemos aquí un Fire Torque. Que... Que... Nos dan 50 resistencia al fuego y son... Son para poner en el cuello. La cosa... Es... A quién queremos ponérselo. Pensé a ponérselo a ti. Ponértelo a ti. Pero... Pero llevas esa mierda. Tú no llevas nada realmente. Porque eso no hace nada. Pero esto es reducir daño. Así que lo vas a llevar... Tú. Reducir... O sea... Es algo que no puede esquivar. Si nos tiran una bola de fuego se lo va a comer. A ver... Y que mejor que... Que lo lleve el... La verdad es que probablemente... A la vaca le vendría mejor. Pero como ya lleva... Ya lleva su... Su collar molón. Hola. Que acaba de pasar ahí. Creo que se ha teleportado. Simplemente. Aquí tenemos otra. Vale. A ver si la vamos trayendo. Espérate. Vale. Creía que nos estaban viniendo por ahí también. Hola. Por suerte... O sea... Fijaos el daño que hacemos ya. Comparado con el que hacíamos al principio. Lo que nos costaron las putas en... Estas. Cuando las encontramos en aquellos pasillos horrendos. Y lo rápido que las reventamos ahora. Si... No. O sea... Justo esta no. Vale. Pero las otras... Madre mía. Hay un montón ahí. De aquí hay otra. Mira. Son anticongelantes. Parece. Bueno. No pasa nada. Si es tarran la que se lleva las... Cosas. Esto es... Las hechas lanzables. Vale. Esto les voy a enseñar. Tienen 15 de attack power. Esto son armas. Si estuviéramos llevando. Pero... O sea... Como veis... 15... Sigue siendo peor... Que... 2... Más 20. Lo sé. Buen... Buena animación para... Dejarla pillada. Y hay otra. Y hay otra justo aquí. A ver si se acerca. Perfecto. Al fin. Parece que... Las congelamos un poquillo. Al menos ya estamos en el punto en el que... Tarna empieza a durar... Al menos contra los masillas. ¿Vale? O sea... Aún no lo seguimos sin poder tanquearlo. Obviamente. Vale. Tenemos aquí una sala curiosa. Tenemos... Un teleport que parece ir de lado a lado. O algo. A ver. Como digo. Si no me equivoco. Si descansamos ahora. Puedo probar. A guardar. Y vamos a probar a descansar un poco. A ver si tenemos un sueño. Efectivamente. Mantienen toda... Toda la maquinaria y los mecanismos... Funcionando en la mazmorra. Todo. Todos. Menos uno. Que... Espera en los túneles inferiores. Necesita ser reparado para que podamos irnos de aquí. Solo un poco más. Me pregunto si habrá una traducción para el juego. Por cierto. Nunca... No lo había pensado. Pero... Igual hay una traducción oficial o algo que simplemente lo puedo echar ahí. Miraré cuando acabe el vídeo. Y lo mismo lo suelto ahí. Aunque ya nos hemos hecho casi todo el juego. Pero bueno. Para algunas pistas y cosas. Estoy seguro de que una traducción, por más que sea no oficial, estará bastante bien. Porque bueno. Básicamente son pistas para los puzles. Así que están traducidas sabiendo lo que hacen, generalmente. ¿Eh? No habéis visto. Igual... Mira, lo voy a hacer. Voy a llevar... Estaba mirando que... Va a llevar el hacha lanzable ahí. Simplemente... Porque es gratis. Y como solo tenemos uno. Realmente no... No nos cuesta. Vale. O sea, lo tiramos y ya está. Es el primer ataque. Es peor que los otros. Pero lo podemos usar de lejos. Vale. Quería mirar primero absolutamente todo. Lo que tenemos por aquí. Esta sala es extraña. Y bueno. Tenemos aquí caída. Tenemos aquí... Vamos a mirar eso primero. Vamos a ver... Aquí. No sé si hay algo o no hay nada. No hay nada. Vale. Pues... Tenemos todas estas puertas. Tenemos esto de aquí. Tenemos caer por ahí. Vamos a mirar las puertas primero. Y... Y bueno. A ver. Bueno. Algo me lleva a pensar que... Sé lo que hay al otro lado. Estas puertas. ¿What? Igual podíamos usarlo para matar a los limos. Y no lo he hecho. Espera. Igual aquí hay algo... Esto parece interesante. Tenemos aquí... Una mierda de estas de tirar... Cosas. Vale. La madre que me parió. Vale. Eso sigue cerrado. A ver si lo podemos matar rápido. Esto no tiene mucha vida. Por suerte. Así que... Perfecto. No me he fijado de cuánto daño estamos haciendo. Porque estoy mirando a gay siempre. Pero... Espero que la cosa esté yendo a mejor. Estos son bastante rápidos disparando también. ¿Vale? Si... Si les dejamos... No sé. Ahí le hemos reventado. O sea, lo que sea. Vale. Tenemos otra nota de Thorum. ¿Qué? Hay una... Creo que simplemente el bicho esté muriendo. Eh... Ha habido gente en estas... Azmorras... Bueno, en estos pasillos antes... De mí. Pero cuando... Fui... Cuando crucé por aquí... Parecía que era la primera persona que activaron los mecanismos y demás. Desde luego debe haber gente que está controlando la mazmorra. Está vigilándola. Para que esté... Todo en orden. Y sea... Sea puzles y cosas. Vale. Entonces abre esto. Este era... Una trampa. Vale. Aquí nos hemos dejado una cosa por... Ah, no. No nos hemos dejado nada. Esto se ha abierto. Y había... Nos ha tirado bolas de fuego por detrás. Tope graciosas. Pergamino de invisibilidad. Que es de magia de... De magia de viento. Y la vara de Saman. Esta es buena. 20 energía, 2 de willpower. Y... Eh... Los conjuros de tierra hacen más daño. Eh... Una pena. Porque esto es lo de... Podríamos hacer esto. Pero entonces no vamos a atacar todos los... Llega el momento, ¿vale? En el que haremos esto. Pero por el momento lo vamos a llevar en el inventario. Vamos a comer un poco para hacer... Un poco más de hueco. Y tú no tienes que comer todavía. Y... Vale. Esto es el mismo derrumbe del otro lado. Ya hemos completado eso. Eh... Vale. Pues tenemos... Vamos a hacer esto otra vez. A mirar, por cierto, que en esta pared no haya nada. Que no lo habíamos examinado. Y nos queda el teleport este. Mirando con... Es difícil, ¿vale? Porque vas como mirando... Eh... Al centro. Y estás intentando ver si... Si cruzas... Y hay un botón en los costados. Es... Vale. Parece que nos lleva al otro lado. Oh. Un momento. Estamos en otro sitio. ¿Saco? ¿Qué tiene el saco? Viene otra... Otra poción. Voy a meter estas mierdas ahí. ¿Y puedes llevar la poción? Sí. Y puedes hacer una poción, de hecho. Vamos a hacer otra poción de curar. Podemos... Tarde o temprano tenemos que hacer más cosas. Entiendo. Vamos. Lo que voy a hacer... Va a ser meter estas mierdas aquí. Para hacer... Para tener más hueco. Porque no hacemos pociones durante... Durante el combate ni nada de eso. Vale. Podemos volver. A mirar que no haya nada en estas... Estas paredes. ¿No parece? Y con esto venimos al principio. Donde ya hemos estado. Vale. Entonces, si solo cruzo una vez... Estamos al otro lado. Podemos investigar lo que tenemos por aquí. Nada. O caer. De hecho, no había... Vamos a... Vamos a guardar y nos vamos a tirar. A ver qué hay. El horror es lo que hay. Vale. Pero merece la pena. Vale. Para conseguir esto. Así que... Vamos a recargar. Y vamos a... Vamos a ver cómo lo hago. Cada vez que pisamos una... Una de las plataformas... Va a salir... Veneno. Así que... Es lo que hay. Vale. Estas son las mejores botas del juego. 15 de protección. Menos 10 de evasión. Equipo de valor. Vamos a dejar eso ahí. Equipo de valor. Es el equipo... Endgame. De... De armadura... Pesada. Tú y yo... Llevas armadura ligera. La verdad es que... Podría llevar... Menos 100 de evasión, la verdad. No. Joder. No me jodas. Van a ir las arañas pisando. Ah, no. No son arañas. Son cangrejos. Qué bien. Por cierto, que tengo otro ahí. Y me va a reventar. Tenía que haber descansado, ¿verdad? Cago en la leche. Tenía que haber descansado. Vale. 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 Aquí llevas, por cierto. Vale. Vale, pues antes de abrir nada... No sigue funcionando. Así que antes de abrir nada... Momento. ¿Puedo...? No, no les doy. Vale. Vamos a tener que descansar igualmente. Vamos a ver. Vamos a hacer esto y vamos a acabar el episodio por aquí. Antes de... Antes de... Meternos ya con... Con otro, que ya llevo bastante grabado, me parece. Bueno, ya veis que las trampas cada vez se vuelven más cabronas. Vale. Guardemos... Debería haberle pegado. Vale, estoy casi seguro de que le hemos untado, pero bien. Madre, que me parió. Bueno, las arañas no deberían ser muy duras. Ese es más problema. Vamos a ver que no lo reviente. Vale. Hemos hecho todo el lío. La gracia es que volver es más fácil, ¿vale? Lo malo es que nos hemos dejado ahí el hacha. Pero bueno, ahora volvemos a poner... Que le he cogido, cariño. ¿Hay otro bicho por ahí? Igual, igual lo estoy yendo atrás de las paredes. Puede ser. Seis. Vale. Aquí tenemos cosas. No me jodas, por favor. No puedo pillarme. Lo voy a tener que comer. Guardemos la partida. La cosa de esto es que cuenta como que está puesto para... Para hacer presión. Entonces, nos hemos llevado un poco de daño. Pero bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es correr hasta el final. No. Quería meterme aquí. Antes de que pasara eso. Eh... Hmm. Ahora voy a guardar y voy a mirar lo que hay al otro lado. Porque eso es. Hay algo. Un jamón cico. Vale. Y no hay nada más. Creo que no hay botones ni nada. Espero que no. Ya nos hemos hecho un poco de la cripta. Y con esto volvemos aquí. Y vamos a cortar por hoy el episodio de aquí. Nos hemos hecho la gran mayoría del nivel. Pero queda aquí una parte curiosilla. Y bueno, estos huecos creo que los vamos a tener que dejar. No sé si podemos usar el conjuro de oscuridad para pasar por ahí. Debería haberlo mirado. Porque igual hay alguna cosa. Igual hay algún secret ahí para conseguir. No me acuerdo. Que si era ese el rollo. Porque está el pergamino de oscuridad ahí. Vale. Entonces. Creo que con oscuridad puedes bajar un nivel de luz extra. Del normal. De lo oscura. Puedes hacer como. Emitir oscuridad. Y lo mismo. Lo mismo era para conseguir algo por aquí. Pero no me acuerdo. De hecho. Echar un vistazo. Antes de acabar. Porque. Lo mismo que lo he explicado. Podría simplemente ir, ¿no? Y hacerlo. Vale. El caso es que si veis allí hay algo. Entonces. Vamos a ver. Oscuridad. Esta es la oscuridad normal. Y si lo uso otra vez. No pasa nada. Quizás tenga que estar más cerca de la luz. Por ejemplo aquí. No. Vale. Por aquí puedo seguir. Pero no puedo seguir hasta. Pues no era así. No era así. Pero estoy seguro de que hay. De que esto tiene. Tiene truco. Gente. No hace nada. Ah. Vale. Lo único que hay aquí. Es. Un botón. Joder. Además. Esto no dejamos la espada. Bueno. Pues esto es. Tenemos ahí. Esto. Y ahí hay un montón de bombas. Vale. Vamos a hacer esto. Antes de acabar. Oh Dios. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Por cierto. Vale. Estamos aquí en una minisala. Vale. La madre que me parió. Bueno. No hace mucho daño. Tenemos un par de virotes más. Junto con ese. Otro montón de hechas lanzables. Que no sé por qué me estoy llevando. Más comida. Y ahora creo que el teleport que hay ahí. Nos va a llevar al otro lado. Y podemos pillar las bombas también. Creo. No estoy 100% seguro. No. No nos podemos llevar las bombas. Pero si camino para atrás. Tampoco. No depende de cómo salgamos. Tiene que haber una forma de ir ahí. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí. Y... A ver si vosotros averiguáis. Y qué forma habrá de llegar aquí. Tenemos luz aquí. Tenemos un teleport aquí. Así que... ¿De qué manera podemos llegar aquí? Yo no lo sé. Ahora mismo. No lo sé. Pero bueno. Seguro que aquí además hay más cosas que me he dejado. Tendré que volver a investigar este cacho. Y si no. Pues bueno. El siguiente día. Seguiremos explorando. Y... Mira. Espero que lo hayáis pasado bien hoy. Y nos vemos al siguiente episodio. De Legend of Grimrock. Donde caeremos Ancient Chambers. Probablemente nos metamos de lleno en The Vault. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Creo que ya lo he dicho. Pero nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Como siempre. Adiós.